Critica No me ando con maricadas Vaya lo de uno sabiendo Yo no tengo rumbo fijo Soy hombre de mil caminos Cuando me toca me tuerzo Tan solo a mi Dios respeto Soy bien chueco y pa'l gatillo Yo soy un man sin agüero En el mismo puta le corro Yo no conozco el miedo Lo único que sé Es que pa'lante es pa'lá Vivo mi vida sabroso Guaro, parranda y mujeres Con ellas me la gozo Ya no hablo bien pa'lá y pa'cá Pa' chupar guaro soy buen gallo Pa' mutear soy un perrazo Le tumbo la hembra al que sea Me doy plomo con quien sea Jarto, whisky o lo que sea Y a ningún remal parido Le pido para gastar Entonces por qué, hijueputas Una cuerda de mantecos Chichipatos me critica No se metan con mi vida Puto borracho torcido Lo que sea es problema mío Vaya y bañense en el culo Y déjenme la vida en paz Chupemos guaro Al piso parceros Que así es que uno se entretiene Después nos vamos Pan de las putas Pan de las putas patas Compita nos lleven Chupemos guaro Al piso parceros Que así es que uno se entretiene Después nos vamos Pan de las putas Pan de las putas patas Pan de las putas patas Nos lleven De al mismo puta le corro Yo no conozco el miedo Lo único que sé Es que pa'lante es pa'lá Vivo mi vida sabroso Guaro parranda mujeres Con ellas me la gozo Ya no hablo bien Pa'lá y pa'cá Pa' chupar guaro Soy buen gallo Pa' mutear soy un perrazo Le tumbo la hembra al que sea Me doy plomo con quien sea Harto whisky o lo que sea Y a ningún remal parido Le pido para gastar Entonces por qué Hijueputas Una cuerda de mantecos Chichipatos me critican No se metan con mi vida Puto borracho torcido Lo que sea es problema mío Vaya y bañense en el culo Y déjeme la vida en paz Chupemos guaro Al piso parceros Que así es que uno se entretiene Después nos vamos Pan de las putas Pan de las putas Patas con pita nos lleven Chupemos guaro Al piso parceros Que así es que uno se entretiene Después nos vamos Pan de las putas Pan de las putas Los patas con pita nos lleven Pan Pan de las putas Gracias.